Buenas noches, Juan Javier. Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, ¿tiene usted noticia de la famosa entrevista que en Televisión Española le hicieron a Cayetana Álvarez de Toledo? Sí, sí, por supuesto. Ha llegado hasta México el eco de esa entrevista. ¿Y qué opinión le merece? Y además tienen un buen altavoz de lo que ocurre en España también con el bueno de Pedro Luis Pedrosa, ¿no? Al que le mando un saludo afectuoso desde aquí, que es un gran amigo mío y un gran conocedor de los peligros que corren en este momento España. Pero, como bien dices, pues sí llega a México. Y el problema, yo siempre lo digo, que el problema que tiene la política es que cuando el odio se utiliza como un medio para conseguir un fin, se corre el riesgo de que los políticos y los medios de comunicación al servicio de esos políticos se conviertan en instrumentos del odio. Porque el odio ya no sería un medio, el odio ya se convierte en el fin. Y eso es lo que estamos viendo con Televisión Española, ¿no? En este momento nos encontramos con un medio de comunicación que no es para nada plural, que está totalmente al servicio del Gobierno y de los intereses que, como todos sabemos, nos llevan a un cambio de régimen. Y eso es muy peligroso para el devenir de España, ¿no? ¿Podemos afirmar categóricamente, don Ignacio, que el Gobierno utiliza Televisión Española, la televisión pública, para difundir sus mensajes partidistas? Totalmente. Y cualquier persona que diga que no es que goza de un gran grado de ignorancia en este sentido, ¿no? Vemos cómo este Gobierno, desde el principio, lo que ha tratado ha sido de tener todos los medios de comunicación posibles a su disposición. Y, en este sentido, el mayor altavoz que puede tener para lanzar sus mensajes sectarios y sus mensajes de división y de polarización, pues, es obviamente la televisión pública, que dirigen gente, además, elegida literalmente por el Gobierno. Y, por lo tanto, pues, se deben, esta gente no puede morder la mano que les ha de comer. ¿No deberían las televisiones públicas trabajar por defender la pluralidad de los ciudadanos y no por defender las ideas políticas del Gobierno de turno? Totalmente. Igualmente, vemos, además, cómo esta televisión, en este momento, pues, ha entrevistado, ya en un momento determinado, entrevistó a Arnaldo Tegui y hace poco entrevistó a Puigdemont, que son, pues, uno, un juzgado por delitos de terrorismo y otro, un huido, un prójugo de la justicia y se está pagando con el dinero de todos los españoles. Yo creo que, además, en este momento la televisión pública es realmente un atraso. Para tener una televisión de propaganda, lo ideal es que se la pague cada partido o cada formación política con su dinero o con el dinero de sus familias. Usted es un experto. ¿Qué nos puede decir? La comunicación es fundamental para un político. ¿Pero eso lleva ineludiblemente a la manipulación informativa? Sí, lo que pasa es que hay diferentes grados de manipulación informativa. La información siempre es buena, lo hemos dicho, y la veracidad siempre es la que debe primar en democracia. Lo que pasa es que vemos cómo hay una ideología política, en este caso la izquierda, que olvida esa información y esa veracidad para hacer agitación o para tener agitación y propaganda. Cuanto más conflicto haya dentro de la sociedad, pues obviamente mayor rédito político pueden conseguir porque en el relato ellos se visten de víctimas para hacerse ver así ante la ciudadanía y poder conseguir sus objetivos, que en este caso no es otro que llevar a España totalmente a la destrucción del régimen democrático actual y llevarnos hacia una listadura. Vemos cómo todas las informaciones, además que salen, tratan de tapar escándalo tras escándalo. Tratan de tapar una crisis sanitaria con 50.000 muertos, que ellos no son responsables, obviamente, del coronavirus, pero sí de la gestión. Tratan de taparla con otra crisis o sacan otra crisis en este momento económica. Y cuando la crisis económica ya no me está dando rédito, sacamos otra crisis en este sentido social, con el debate ahora mismo que hay, por ejemplo, con el tema de la corona. Finalmente, ellos lo que tratan es, dentro de esas crisis, ellos generan las crisis, pero tratan de lanzar la información de que ellos son las víctimas de la crisis y no los causantes o los gestores o los malos gestores de la crisis. Dicen que la mentira tiene las patas muy cortas. ¿Debemos entender que la manipulación política de la información acaba pasando factura a esos políticos que utilizan los medios o realmente la propaganda es suficientemente potente como para que la ciudadanía apenas pueda percibirlo y compre el mensaje que emiten? Cuando existen unas instituciones que son independientes, en este caso unas instituciones judiciales que son independientes, que no están al servicio del gobierno, pues obviamente las mentiras tienen las patas muy cortas y pasan facturas. Cuando tienes todas las instituciones o tienes el poder judicial a tu servicio y cambias leyes o creas leyes para poder cambiar las leyes que garantizan ese sistema democrático, es muy difícil que podamos quitar el poder o que en este sentido las mentiras tengan las patas cortas. Porque aunque no se demos cuenta de ellas, pues si al final consiguen hacerse con todas las instituciones, es muy difícil sacarlos del gobierno. América Latina es un ejemplo de ello en la mayoría de países. Bueno, lo que al menos sí quedó claro en la famosa entrevista es que Cayetana Álvarez de Toledo sabe defenderse perfectamente, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo tiene los cojones como el caballo del espartero, pero pues no se puede decir esa expresión. Entonces diré que es una de las mejores diputadas que hay ahora mismo en España, que tiene un conocimiento, una neutralidad y una objetividad a la hora de entender el contexto político y social del país como pocas personas. Y creo que ella misma, por el impacto que tiene, debería sacar a la luz el debate hacia el que nos lleva este gobierno, que es un debate sobre cómo generar clientelismo político. Mientras la izquierda vemos cómo genera un clientelismo político de dependencia, cómo la derecha trata de llevarlo hacia un clientelismo político de libertad y de empleo, lo que realmente es lo que sacará a nuestro país adelante, ¿no? Creo que ella, con el impacto que tiene, debería ponerlo en la base. Don Ignacio de Moya, siempre un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Igualmente, un abrazo a ustedes y en especial a Pedro y a Fran, que también lo he escuchado por ahí. Un abrazo. Cuídense. Gracias.